¿Qué pasa con este lick de Steve Bay y por qué te puede servir para sonar más rápido? Lo que uso de este lick es que las notas no importan tanto, sino importa mucho más cómo lo toca. Y es utilizando el sweep picking, estos barridos. La técnica de los barridos consiste en generar mucha velocidad porque aprovechamos un solo movimiento hacia abajo para tocar varias cuerdas seguidas. Entonces veis lo que hace acá es juntar esta técnica con algunos arpegios menores y queda esto.